Hola que tal amigos, el día de hoy vamos a comer tacos, los tacos del tío, ahí están los precios, chequen Aquí está el reto de la pinza con Oscar Dos de esa agera, uno y uno Y aquí están los cocineros, aquí están los cocineros, chequense, son los tacos más ricos de suadero que puede existir en la Ciudad de México, ¿están chidos o no? Son los mejores que yo he probado en todo México Aquí te tienes que formar para pedir Y uno de suadero ¿Qué van a hacer, güey? Tres suaderos, dos longanistas y un capetano Y yo no tengo una de tripa, por favor Un cambechano, uno de longanista, uno de tripa y tres de suaderos Ya son seis, ¿no? Seis Yo también me voy a comprar seis, pero de puro suadero porque me encanta el suadero de aquí Está bien riquísimo Ah, mi esposa le quería este... Yo te dije dos de suadero Ya se me había olvidado Este... mejor tres, tres de suadero y uno y uno para los niños Sí Un cambechano, no Tres de suadero, ah no, tripa, vos lo hagas ¿Qué hablan, güey? Sí, uno de tripa, uno de longanista Tres de suadero y uno de campechano Dídelos, bien, no revuelvas al chef, ¿eh? Sí, ¿no, chef? ¿Está enojado, dice? No Porque ya no lo habías visitado, dice Ándale ¿Con todo? Para prepararselo ¿Esto es donde es? De Azca ¿Y tres de suadero? Tres de suadero y dos, uno y uno En total cinco, por favor Tres en un plato Uno Uno Acá está el otro ¿En todo tres? Sí Sí, por favor Ah, esas también llevaban verdura Sí, por favor A ver, bájamela Cércame, bájamela Listo, gracias ¿Y usted, ya? Sí ¿Qué pasó? Sí Gracias, ¿no? ¿Te ayudo? Yo creo que ahí había limones y yo agarré Aquí ya se está cocinando todo Aquí se está cocinando el suadero También tienen de cabeza Acá están los limones Estamos grabando para que venga más gente Con mucha carne aunque se acabe No importa Buenas noches Aquí agarra ya unos limoncitos Si quieres pepino pues aquí agarras pepino Pero yo no quiero pepino Sí quiero sal Y acá están las salsas Este sí Uy No mejor ahorita le echo poquito y ahorita vengo por más Pero chequense como están bien servidotes Chequense, chequense ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una montaña y nada más son seis tacos Chequense nada más Oh y están bien llenotes Yo creo que es lo de dos tacos más o menos Acá está mi hijo Oscar Ya me lo mandaste Tienes que meterse a la montaña Ten una manzanita Pero yo no tengo tu clave y comprar Y el suadero está bien rico No apesta ni nada Te la mandé por el WhatsApp Así es cierto Aquí están las salsitas Nada más hay una mesa Nada más está esta mesa Por si quieren pedir Tienen que comer parados O si no sentarse en esta mesa Esperar a que se desocupe Por cierto mañana se va a ir mi esposa Y esta chepa Y esta Ivona A ver a Daddy Yankee ¿Va a ser domingo qué? ¿Domingo tres? Cuatro ¿Domingo cuatro? ¿Domingo cuatro? Y dicen que duró desde las ocho de la noche Hasta las doce de la noche Creo que van a estar los tigres del norte también Bueno y venimos a cenar Ahora no viene mi suegro ni mi suegra Pero se van a dar cuenta que venimos A los diez Por el video Ya sabían Porque yo lo vi Vamos a ir a una fiesta Bueno si es Si están viendo esto Si queríamos traerlos Pero se fueron a Se fueron a un concierto Yo con seis acabé llenísimo Normalmente me como Unos diez No suban eso Normalmente me como como diez Pero aquí seis lo máximo Que me puedo comer Estamos en Big Brother De repente se les olvida Que están siendo grabados Mira allá están Allá están cuchichando Allá están cuchichando De una mujer Se llama Viboreo 11, tres refrescos y un agua Pregunta cuántos de esos Ya le damos Hola Cuántos de Nosotros fueron 11, tres refrescos Y un agua Ahora si ya terminamos Ya nos vamos Ahí está Nos vemos Gracias Hasta luego Miren amigos Aquí es donde se hace la fila Chéquense Les voy a enseñar la fila Miren ahí está Ahí está Ahí está No manchen amigos Se nos olvidó pasar Por unas Por una este Rasuradora de pelo Para perros Y hasta se me olvidaba Que se veía grabando amigos Pero Nos tuvimos que regresar Ahorita venimos en camino Chéquense Voy manejando una camionetota roja Con esta va a la central Mi suegro Estaba grabado Si me Mira cómo sale el motor amigos Ya nos vamos Esta vez no salió mi cara amigos Porque grabé de incógnito A ver si les gusta así Esta grabación de incógnito Espero que les haya gustado este video Recuerden que todos los días Son chidos amigos Todos los días que pasan Son chidos Nos vemos para la próxima See you bye See you bye See you bye 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 Gracias.